El seleccionado nacional Carlos Adrián Sanzores Acevedo logró la medalla de plata en la categoría de más de 87 kilogramos en el campeonato mundial de taekwondo Bakú 2023 en Azerbaiyán. Es la tercera presea mundial para el taekwondoín azteca tras haber registrado plata en Manchester 2019 y una medalla de oro en Guadalajara 2022. Además fue la segunda medalla para México en esta justa del orbe tras la presea de bronce que cosechó Carlos Navarro en menos de 63 kilogramos. El mexicano eliminó en la semifinal al turco Enrecu Talmis a Tesli por 2-0 y en la final cayó ante Cheyka Cissé de Costa de Marfil. Deportes RTQ